421-21, ¿cuál es la situación? Se nos ha encamado. Sigue hundiendo. Hemos embestido el vehículo de su leto. 422-20, ¿cuál es tu posición? Ahora va en dirección norte por el circuito de Palm City. Recibido, USL 422-20. 422-20, ¿cuál es la situación? 422-20, ¿cuál es la situación? Aquí en 422-23, hemos llegado a la persecución. Recibido, USL. Aquí en 422-23, el Colsepato ya está inutilizado. Hemos sufrido un choque grave. Vamos a intentar efectirle. El sujeto casi ha parado. 542-22, el motor se ha parado. Necesitamos otra unidad principal. Aquí en 422-21, nos descargamos nosotros. Somos la unidad principal. El sujeto ha sufrido un accidente. Aquí en 422-21, necesitamos otra unidad principal. El sujeto nos ha dejado atrás. Aquí en 422-23, tenemos al sujeto justo aquí. Pasamos a ser la unidad principal. De acuerdo, USL. Control, solicito un 15. Me estoy quedando solo. QRX. Aquí en 422-21, hemos llegado. Entendido, USL. El sujeto se deja de forma muy radical. Control, veo el vehículo sospechoso. Está en el circuito de Palm City. Es el BMW. Deténgase. Control, el vehículo sospechoso ha escapado. Vuelvo a tener al sujeto control. Control, lo que vamos a la persecución. Aviso, 42-20, vuelve a perseguir al sujeto. El sujeto me ha envecido. 422-21, TAT de la QTH, por favor. Ahora va en dirección sur, por la carretera Raising Sand. Muy bien, USL 4221. Control, estoy en la persecución. USL 4220. Acabamos de golpear al sujeto. Sí, he abollado la carrocería, Control, pero no se detiene. Aquí, USL 4220. Me he quedado muy atrás.